¿Cómo eliminar contactos de TikTok sincronizados? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación la puedes encontrar en las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store o Play Store. Sí, eso quiere decir que la aplicación pues está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Muy bien, una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok. Una vez en nuestro perfil general, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a hacer un clic en las tres rayitas que se muestran en pantalla. Ahora nos salen estas dos opciones, herramientas de creador y los ajustes de privacidad. Hacemos un clic en ajustes y privacidad. Ahora nos vamos a dirigir a la sección en donde dice cuenta y aquí vamos a elegir la opción privacidad. Muy bien, entonces aquí nos vamos a ver la opción que dice sincronizar contactos y amigos de Facebook. Entonces vamos a mantenerlos así, tal cual se muestra en pantalla, pues para no sincronizar los amigos que tenemos en común en Facebook. Listo, también puedes eliminar contactos sincronizados anteriormente, entonces vamos a eliminarlos. Y listo, de esta manera pues puedes eliminar contactos sincronizados. Eso ha sido todo, espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. No olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir, hasta un nuevo video.